¿Qué es el carnaval? Aquí detrás nuestro, en esta maleza, donde posteriormente se supo que era una mochila y algunos otros objetos robados, con lo cual lo más importante a destacar fue una caja fuerte. Al darle la voz de alto al personal de prefectura, esta persona emprendió la huida y lo hizo hacia el mar. Se introdujo en esta zona rocosa y desapareció en las aguas. Hasta esta hora se le está buscando.